Tenemos un colaborador del show del mediodía, déjenme decirle que yo quería, William Pérez Figuereo, decirle que yo quería que armáramos, junto con la alarma de la mañana, el programa de radio en que trabaja en la mañana, el comando mandarria para esa gente, pero aparentemente ya eso está en pie. ¿Qué está pasando en las calles con la gente que está pisando la intersección, como le dicen, la cebra? Realmente saludar al pueblo dominicano, darte la gracia, a todo este equipo del show del mediodía, que siempre se mantiene atento a lo que es la problemática y las soluciones para el pueblo dominicano. Hoy en día nosotros quisimos sorprender a los conductores con un regalo, un regalo por parte de estas jóvenes que están acá, con la finalidad de que la gente adquiera conciencia y no pise la cebra, ya que cada vez que un vehículo de estos pisa la cebra, tiende a que un ciudadano más tienen que coger la calle y entonces pueden ser chocados, accidentados en diferentes intersección de la ciudad y del país. Esta intersección está hecha no tan solo para que haya una franja entre la acera y la calle del medio, sino también para que los transeúntes crucen. Y la verdad es que siempre está cerrada, pero me dijeron que también estaban pisando los carros que estaban en la cebra. Sí, correcto. Bueno, realmente tenemos que hacer el esfuerzo de que se devuelva al peatón el espacio. Mira, una de las ciudades que el espacio está negado es República Dominicana. En los países desarrollados, quiero que ustedes sepan, que las ciudades son para las personas, no para los carros. Y por eso tú ves que en muchas de estas ciudades la mayoría son peatonales, porque la gente no tiene que tener ese temor, donde único tenemos que andar huyendo los carros en República Dominicana. En los países desarrollados no es así. Entonces ahora hay que los carros mejor que nos huigan a nosotros y que pasen cosas como esta. Por ejemplo, mire, ahí ellos están poniendo su vida en peligro, vienen estos ciudadanos y simplemente lo van a pasar por arriba el carro, ¿verdad? Claro, claro, me parece bien. Excelente iniciativa. Me parece bien ahora, no sé qué tan legal será eso, pero sí, está bien. ¿Eso es lo que va a pasar aquí? No, nosotros, al contrario de eso y aunque esa acción no la reprochamos, le estamos dando un obsequio a aquellas personas que no pisan la cebra. ¡Ay, qué bien! Como una muestra, ¿verdad? De que, exactamente, de que entiendo que vale la pena que el país, yo pienso que hay mucha gente consciente, mira, hoy lo encontramos con muchos choferes de la onza, incluso agua voladora, carro, que no pisaban la cebra. No pisaban la cebra. Que no pisaban la cebra, para mí fue una sorpresa. Porque yo entendía que sí, pero bueno, para sorpresa de nosotros hoy que estuvimos observando y lo sorprendimos entonces y no pisaban la cebra esos choferes. Lo que quiere decir que hay mucha gente que ha adquirido conciencia, los motoristas principalmente, que no saben que se ponen un reguero motorista delante de los carros, tampoco lo están haciendo y tenían su casco pronto al puesto. O sea que la gente ha ido cogiendo conciencia y ha entendido que este país, es de todo y que tenemos que cuidarlo y que no podemos dejarle todo al gobierno, que también nosotros como organización de transporte, sector privado, también tenemos que influenciar para que las cosas buenas se puedan hacer en el país. Muchísimas gracias, William, ya lo sabe. Tenemos que ser un poco más decentes. Vamos a cada cosa darle su lugar. El carro detrás de la cebra. Y quién sabe si hoy a usted lo premian también de la CNTU. Vamos a continuar con el show del mediodía y que viene, señor Vox. Gracias, Adolfina, la presencia de William Pérez Figuereo.